¡Esperamos! Llegó la hora de cocina, hoy vamos a tener una cocina espectacular Pero ¿saben quién decide qué espectacular o qué tan espectacular va a ser nuestra cocina hoy? ¿Quién? Vos en la calle, vamos a la calle ¿Qué querés que cocinemos hoy en qué manito? ¿Qué te gustaría que a ti te prepare? Que me prepare suflé de gnocchis gratinados Ari, hacerme un pan de carne No, Ari es buenísimo Mollejitas al verdeo Después lo voy a hacer en un cordero y esas cosas, es espectacular Me encantaría que cocine un ceviche más Quiero unas canelones con salsa boloñesa Ariel, ¿cómo vas? ¿Sabés que ando como extrañando India? Así que por ahí me podés preparar un pan hirtica masala ¿Te copás? Dale La puse difícil, yo sé, pero seguro que vos podés y que te va a salir muy rico Hola Ari, ¿cómo estás? A mí me gustaría que me hagas una ensalada Porque es difícil hacer las ensaladas Que combinen, que tengan rico gusto Que se vayan disolviendo en el paladar Una rica ensalada Bueno, muy bien Un beso a todos en la casa A los famosos desde ya Camper Y estuvo la gran Graciela Y la vamos a invitar A Graciela la vamos a invitar Que le gusta comer, cocinar Así que la vamos a invitar Vamos a hacer que venga Muy, muy rico Muy, muy rico Con muchos vegetales Carne seleccionada De todo Y vamos a acompañar con un buen puré de papa Te doy el secreto Porque el puré de papa puede ser puré de papa O puede ser ¿Qué puré de papa? Impresionante Alto puré de papa Entonces El pastel Budín De carne Como lo quieran llamar El pan de carne Va a ser acompañado con Un puré de papa Más una salsita con zanahorias Arvejitas Que les va a encantar ¿Sí? Ahora vamos a empezar a cocinar ¿Qué es lo que pasa?